Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a este Jugamos a Ghost of Tsushima. Estamos terminando las misiones de nuestros compañeros en la pelea para las misiones principales. Estamos en la Kenji ahorita, que nos ha ayudado con el saque. Estamos en la segunda, nos vamos a ver. Kenji, ¿qué haces? Está ante una oportunidad perfecta, mi señor. Al final del camino, hay una base enemiga llena de alimentos, ropa y remedios para muchos, para cientos. ¡Y no hay mongoles! Una ciruela madura, lista para comer. ¿Y por qué no las puedes? ¿Qué me estás ocultando? Es simple, no hay mongoles, hay muchas cosas. Nos conviene, a nosotros y al pueblo. Por la mínima posibilidad de que algo bueno salga de esto. Vamos. Sabía que entenderías, señor Sakai. ¿Cómo encontraste esta base? Hace mucho que lo sigo. Son tan arrogantes que dejan su base desprotegida cuando se van. ¿Y a quién esperabas en el camino? ¿Quién? ¿Yo? ¡A nadie! Estaba yendo a la base cuando nos encontramos. Hay sobrevivientes refugiados cerca de la fortaleza de Yarikawa. Necesitan suministros. ¡Precisamente a ellos quería ayudar! Ah, seguro. ¿Qué dije? ¡Es tan hermoso que dan ganas de llorar! Echa un vistazo. Toma lo que puedas. Hay mucha comida. Pescado, vegetales, arroz y mijo. Es japonesa, no mongola. ¡Les gusta nuestra comida! Ropa, cuero, seda, madera. Esto puede ayudar a muchos. Yo dije que era una buena idea. Un barril de sake. ¿Sabes algo de esto, Kenji? ¿Cree que soy el único en esta isla que les vende sake a los mongoles? Sí. ¡Mi señor! ¡Me ofende! Ya me fijé en la yurta. No había nada. Un montón de basura. Mejor... ¡Kenji! ¡Te mataré! ¿Quién eres? El hombre que matará a Kenji. ¡Me abandonaste aquí! ¡No es cierto! Traje ayuda. Él es el señor Sakai. También conocido como... El fantasma. Explíquenme qué pasa. Ahora mismo. ¡Kenji me tendió una trampa! ¡No fue una trampa! Los mongoles iban a pagar estas cosas. Pero no pagaron. Y tomaron a mi amigo Nato como rehen. ¿Les iban a pagar estas cosas? Oye, ¿en eso? ¡Regresaron! ¡Por favor, suéltenme! ¿De dónde sacaron todo esto? ¡Se lo robamos a los casa! ¡Señor Sakai! ¡Puede distraer a los mongoles! ¿Para que escapes? No exactamente. Tengo una idea. ¡Confíenme! Me cansé de tus ideas, Kenji. Vete con tu amigo. ¡Rápido, rápido! ¡Listo! ¡Otos! ¡Otos! ¡Corre! ¡Los murgones nos robaron! ¡Mátenlos! ¡Lungamba! ¡Cúbranse! ¡Nuestro maldito le saquen! ¡Cámen sus manos, Mondonas, de aquí! ¡Sucios ladrones! ¡Los, Jostandos! ¡Cámen sus valen! ¡Los, Jostandos! ¡Los, Jostandos! ¡Los, Jostandos! ¡Los, Jostandos! ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? ¿Técnicas? Kenji, amigo de Kenji, pueden salir. Están a salvo. Pensamos que sería más seguro aquí, pero se cerró. No fue mal la idea, de hecho. Gracias, señor Sakai. Sí, gracias. Sabes lo que harás ahora. Voy a llevar ese barril de saque hasta ahí. Kenji, creo que está enojado. Señor Sakai, queríamos regalar nuestras ganancias a los sobrevivientes más necesitados, los de la base fuera de la ciudad de Arikawa. Tomen todo lo que puedan, y cuando vaya a esa base, quiero ver la rebosante de comida y medicamentos. ¿Entendido? Sí, mi señor. Sí, mi señor. Este hombre. Esto, bueno, también me gusta. Sí, el velo, güey. Muy bien, bueno. Continuamos en la próxima entrega, entonces. Cuídense. Hasta luego.